Y el Ejército Nacional rescató a una menor que había sido reclutada para desarrollar labores de inteligencia en el Frente Primero de las FARC que delinquen en el departamento del Guaviare. En un trabajo conjunto, coordinado e interinstitucional, logramos recuperar una menor de edad, la cual había sido reclutada ilegalmente por una estructura del Gabor Residual Armando Ríos aquí en el departamento del Guaviare. A través de un acompañamiento, seguimiento, orientación, logramos que esta menor se presentara a una unidad militar y desde esa unidad militar en helicóptero traerla aquí a la ciudad de San José del Guaviare para que con ese acompañamiento de Policía Nacional, con su Policía de Infancia, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, reestablecerle los derechos a la menor garantizándole su vida y su integridad. Hacemos un llamado a atención a estas organizaciones que afectan a nuestros niños, niñas y adolescentes en el departamento y en muchas regiones de esta área del país para que recuerden que hay unos compromisos para el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Nuestra institución continúa dentro de nuestras labores fundamentales salvaguardando la integridad de todos los habitantes de esta región del país.